Muy buenos días a todos nuestros televidentes, el día de hoy nuestros tiburones se encuentran con hambre de ofertas y de oportunidades, veamos como eleva a nuestro primer participante. Hola, buenos días a todos, soy Juan José Morales y hoy vengo a presentarles el producto que he desarrollado desde mi propia empresa llamada Pulse Company, el cual es una almohada de primera calidad que permite brindar las mejores sensaciones cuando vayas a dormir. Esto se debe a la textura de esta almohada que está hecha de minerales, de manzanilla y valeriana, lo cual hará que tu cuerpo entre en un estado en el que se facilitará dormir plácidamente y recargará tus energías para el arduo trabajo diario o para la escuela. Existen almohadas de diferentes tamaños, tanto para niños y adultos con los mismos materiales, pero en diferentes proporciones. También tenemos almohadas de diferentes colores como azul, verde, amarillo, blanco, morado, rosa y un estilo arco iris. Vengo a este programa para pedirles 50 millones de pesos por el 15% de mi empresa. La verdad, no sé qué te hace pensar a ti que van a comprar tus almohadas en lugar de las tradicionales. ¿Por qué no mejor me hablas un poco de las ventas que tienes al año? Bien, desde que comencé he tenido una media de 4200 almohadas vendidas, esto desde hace dos años. El primer año, que fue 2019, vendí 1500 almohadas y en el segundo año, 2020, vendí 2800. ¿Cuál es el precio unitario de cada almohada? Sí, yo vendo a 30 mil pesos las almohadas pequeñas y a 40 mil pesos las almohadas grandes. En estos años han variado entre estos dos valores. Hola Juanse, yo soy el Charmosquera y me pregunto muy sencillo a ti, ¿cuánto te cuesta hacer esas almohadas? O sea, ya sabemos que las vendes en 40 mil y 30 mil, pero ¿cuánto lo haces y cuál es ese margen de ganancia que tienes? Bueno, ambos tamaños de las almohadas cuestan entre 10 mil y 15 mil pesos hacerla, lo cual significa que tengo un muy buen margen de ganancia. La verdad me parecen unos números muy buenos, considerando que hay alrededor de 4 mil almohadas en los últimos dos años. Teniendo eso en cuenta, los valores y tanto la valoración de la empresa que nos presentaste, te propongo y le propongo a la tiburón pimienta que nos vayamos con un 8% de las inversiones de la empresa, ambos, y seguir invirtiendo los 50 millones. En conclusión, proponemos el 16% de la empresa por los 50 millones. Entonces, sí, acepto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el Charmosquera, ya que yo podría ayudar con el marketing y con la promoción del producto, mientras que él se podría encargar de los socios y los proveedores de maquinaria. Pues la verdad me parece que tienes un buen proyecto, tus números son excelentes, tu proyecto puede llegar a impulsarte y puede llegar a superarte muchísimo más, pero me temo que estoy fuera. La verdad es que, aunque tu proyecto sí es muy bueno, no me llama mucho la atención, pero ya tienes la ayuda de estos otros dos Sharks que te ayudarán en el establecimiento de tu proyecto. Así que yo estoy fuera. Muchísimas gracias, me voy con sus condiciones, Miguel Ángel e Isabela. Gracias.